Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Luis Guaita y vamos a hablar un poco acerca de nuestra aula virtual. Nuestro curso en Model, curso al cual hemos podido implementarle una serie de actividades que vamos a repasarlas a modo de resumen a continuación. Nuestro curso lleva por título Comunicación Integral. Bueno, podemos apreciar la interfaz inicial de nuestro curso precisamente en el proceso de aprendizaje que hemos llevado en nuestra maestría. También podemos, como banner principal, apreciar una visión general de las actividades recientes, calendario, clave de eventos, usuarios en línea y todo el menú de opciones disponibles para poder trabajar, además de implementar nuestro curso y poder llevarlo a cabo con los estudiantes matriculados y al cuales asignamos roles específicos. Bueno, comenzamos. Hemos en nuestro curso iniciado con, como es habitual, como es recomendable, con una fase de inducción. Aquí la tenemos. Este es un tags o una etiqueta de nuestro curso en la parte inicial. Inducción con novedades y claro, por supuesto, con la asistencia de los participantes de nuestro curso. Aquí tenemos, bueno, simuladamente, los estudiantes que participan de nuestro sitio, cada uno de ellos con diferentes asignados de forma diferente a los cursos en los cuales nosotros, como administradores, les asignamos. Estamos en la etapa de inducción. Posteriormente, tenemos nuestra primera unidad. Nuestra etiqueta cuestionario nos indica de forma muy clara cómo podemos responder esta actividad planteada. Podemos ingresar. Ya hubo un intento permitido. Todo esto es una simulación importante. Vamos a visualizarla. Vamos a comenzar nuestro segundo intento. Y ahí podemos apreciar las preguntas que hemos desarrollado cada pregunta por página. Es una opción. También pudimos haberla presentado o diseñado para que se presenten todas las preguntas en una sola página. Pero bueno, esta es la opción que hemos llevado en cuanto a lo referente al tema en sí planteado en este curso de comunicación integral, que es una metáfora y las alternativas correspondientes. Son 10 preguntas en esta sección de el cuestionario de la unidad 1. También hay una opción para poder chatear de modo sincrónico o sincronizado. Chat en vivo. Entramos a la sala y nuestros alumnos van a poder, en tiempo real, previa planificación y solicitación. Conversar, absorber dudas, compartir experiencias de acuerdo al módulo o a la unidad que estemos desarrollando. Yo obviamente soy el administrador. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, es una fecha simulada, día 20 de noviembre de 2018 a las 7 de la noche para participar. Vamos a continuación a la unidad número 2. Tenemos un examen planificado para los participantes que tienen en este caso dos intentos para poder desarrollar este examen. Tenemos también en este examen planteado un foro de comunicación asertiva. El foro, a diferencia de los chats, sabemos todos de que es un modo de discusión asincrónica. Puede el alumno, el estudiante participar en el o comentar en el momento que crea oportuno, siempre dando un límite de tiempo, no un rango de tiempo para que pueda dejar sus comentarios y de esta manera compartir experiencias, expectativas o responder preguntas planteadas en el foro. Una actividad tenemos acá de presentación de un organizador visual. Esta es una vista de administrador. Podemos apreciar cómo o que la cantidad de estudiantes que nos van a enviar el trabajo. Bueno, sale todo el detalle en esta actividad. Recurso, actividad. Precisamente en el bloque de recursos tenemos una carpeta creada con un temario relacionado al curso que estamos llevando de comunicación integral. Son en este caso PDFs, características, lecturas complementarias, shepard, teleevaluación en el aula. Y esta es la opción para poder descargar todas las carpetas de esta o todos los archivos contenidos en esta carpeta o en este paquete de temario. O también podemos hacer descargas individuales. Otra descarga independiente de esta carpeta, currículo nacional en PDF. y un importante bloque de educatexto en donde podemos incluso crear una página e insertar videos de YouTube o de otra página. Bueno, que tenga el código HTML para poder compartir dentro de nuestro curso. Dentro de nuestro curso, video de tipo de textos, podemos apreciar la relación de nuestro curso de comunicación integral. para llegar de esta manera a la unidad número 3, en donde se plantea la evaluación. Como lo dice nuestra etiqueta, examen planificado para el día 5 de diciembre de 8 de la mañana a 9 de la mañana en el aula C307. El examen final debajo de la etiqueta para que el estudiante pueda acceder a él y responder en el tiempo permitido y en la fecha programada este examen final. Intentemos resolver el cuestionario ahora. Y ahí está. Vean ustedes, ya tenemos nuestras cuatro preguntas. Respecto a nuestro curso, la comprensión gráfica es una competencia del área de comunicación. ¿Verdadero o falso? Es una opción, ¿no? De verdadero o falso. Acá tenemos otra, que es la de relación. Elegir palabras con significados. Relaciones adecuadamente. Los tipos de textos y sus características. También tenemos de respuesta cortas. Tiene como propósito convencer al oyente. Alternativas múltiples. Texto dramático, argumentativo, narrativo o ninguna de las anteriores. Y una cuarta pregunta. Esta sí es de respuesta corta. Género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano. Bueno, tenemos que llegar a responder esta pregunta. Bien, nuevamente ubicados en nuestra página principal del curso. La página que nos lleva hacia una encuesta también de satisfacción del curso para que respondan los estudiantes de forma totalmente anónima. Nos interesa simplemente sacar un consolidado estadístico o de porcentaje de la respuesta de los estudiantes. Y un enlace externo hacia la página de nuestra universidad. Ahí está, de la católica. Y también algunas preguntas de consulta. En este caso hemos seguido lo que hicimos en clase, la parrilla de planificación. Una especie de reunión social con los colegas y doctores que estuvieron en este arduo año de capacitación en nuestra maestría en la Universidad Católica Santa María. Bien, a grandes rasgos, este fue el resumen de nuestro curso, nuestra página y señores de desamparados de Punta de Bombón y la página de inicio interfaz de nuestro curso de comunicación integral. Muchas gracias, nos vemos en otro momento. Soy Jorge Luis Guaita para gestión de los entornos virtuales de aprendizaje con la doctora María del Pilar.